Pesca de Amigos 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 diseñado por guandel ese grillo, buena pieza guandel, no se olviden suscribirse al canal pesca de amigos vamos a seguirla pulsiando, en vez de nos ha caído lluvia, no me pudo grabar pero ahí vamos, buena machaquita ahí vamos pulsiando, bueno ahí estamos con otra captura más de guandel con el popercito, poper grillo, fabricado por guandel una más que ha estado cayendo mucha agüita, entonces teníamos que estarle uno guardado, es muy difícil estar lanzando y grabando ahí vamos, ahí damos unas machaquitas ahí, seguimos pulsiando, a ver hemos tenido varios piques pero, y se nos han ido muchos vamos a seguir pulsiando, a ver que más sale vamos a seguir ¡Gracias por ver!